El futbolista peruano que más temen en Francia de cara al Mundial de Qatar 2022 es André Carrillo. Hace cuatro años, en la Copa del Mundo disputada en Rusia el extremo de la Lilal, fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa de los Blues, y desde aquel entonces el técnico Didier Deschamps lo tiene bien apuntado en su libreta. En aquel encuentro que los campeones del mundo ganaron por la mínima cuenta, con tanto de Kylian Mbappé, tuvieron que sufrir y trabajar bastante para sellar su clasificación a los octavos de final. Uno de los que más les complicó la labor fue la culebra. Con habilidad, potencia y velocidad, se movió con autoridad por la banda derecha, donde le generó muchos inconvenientes a Lucas Hernández. El Ekaterimburgo Arena fue testigo mudo del buen desempeño del delantero que obligó a Deschamps a reforzar esa zona para controlarlo. Recostó a Paul Pogba por esa banda y pidió a Blaise Matuidi retroceder unos metros para reducir el campo de acción de la culebra. Luego del sorteo de Qatar 2022, el estratega Galo recurrió nuevamente a sus apuntes para recordar todo sobre su posible rival en el grupo D de la Copa del Mundo. Que comparte con Dinamarca y Túnez. Además de Carrillo, en ese cotejo también destacaron Alberto Rodríguez, Pedro Aquino y Cristian Cueva. Pero el primero ya no forma parte de la blanquirroja y el segundo cumple funciones más defensivas que ofensivas. En ese sentido, Deschamps también tomó nota de Aladino, quien en aquella oportunidad tuvo que ser marcado por N'Golo Kanté. La otra preocupación del estratega francés es el nuevo integrante de la blanquirroja, Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano es pieza clave en el esquema de Ricardo Gareca. El bambino supo suplir la ausencia de un legendario como Paolo Guerrero y modificó la forma de atacar de la bicolor, que ahora busca más los espacios a las espaldas de los defensores rivales para explotar la buena movilidad del delantero del Benevento. Ese pequeño gran movimiento hará que el comando técnico de los campeones defensores tengan que adecuar su estrategia si enfrentan nuevamente a Perú. Para que ello ocurra, la bicolor debe ganar su duelo de repechaje que disputará el próximo 13 de junio en Doha. El rival saldrá del choque entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. En caso de sellar su segunda clasificación consecutiva para el once del Tigre, será un verdadero reto volver a medirse ante dos viejos conocidos. Tendrá la posibilidad de cobrarse la revancha ante dos rivales europeos que lo dejaron sin la opción de seguir en carrera en Rusia 2018. A ello se suma la débil Túnez, el oponente más flojo de la llave y al que todos deberían vencer. Aunque falta esperar lo que suceda en la repesca, The Champs ya anticipó que espera a la bicolor. La lógica sugeriría que es Perú el que clasificara por su posición en el ranking. Esperaremos, porque la historia también dice que no siempre el mejor colocado es el que se metió al Mundial, explicó. Mientras tanto, el entrenador galo empezó a trabajar los mecanismos defensivos para controlar mejor a la culebra. No quiere llevarse una ingrata sorpresa durante la Copa del Mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que tiene razón en Francia al considerar que André Carrillo es el hombre más peligroso de la selección peruana? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Suscríbete!